Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo con los tutoriales básicos Android Y es que habitualmente me llegan vuestras consultas a través de las redes sociales o mi propio mail en el cual me consultáis, me preguntáis cosas como la que hoy vamos a tratar Que es sin duda una cosa, una opción muy interesante que tenemos y que no todo el mundo sabe Bien, el Play Store que es la tienda oficial de aplicaciones para Android, aparte de poder usarla desde nuestros terminales Android También la vamos a poder usar desde cualquier navegador web, ya sea desde un PC, de un Mac o desde nuestro teléfono móvil Bien, la tienda de aplicaciones en versión web es Google Play, con tan solo clicar Google Play en el buscador Vamos a ver que nos aparece la página, la correcta sería play.google.com Simplemente vamos a darle al enlace para abrir la página y vais a ver, no le he dado bien Vamos a darle ahora y vais a ver como podemos instalar perfectamente aplicaciones Cuando estamos navegando con un navegador web o estamos visitando algún blog y vemos que nos recomiendan alguna aplicación Sin necesidad de ir a buscar o sacar nuestro Android y buscar esa propia aplicación en el Play Store La vamos a poder descargar desde aquí, desde Google Play, que es la tienda oficial de aplicaciones para Android, pero en versión web Bien, como veis, una vez abramos la tienda vamos a tener aquí la opción de entretenimiento, aplicaciones, películas, música, libros, kioscos o incluso para comprar dispositivos Y desde aquí opciones como mi cuenta, mi actividad, mi lista de deseos, canjear, comprar tarjeta de regalo o guía para pagar Bien, lo primero que tenemos que hacer para que la tienda sea funcional es irnos aquí Y como veis yo ya tengo vinculada mi cuenta que sería adusivideogame.com Aunque voy a poner mi cuenta personal Simplemente le vamos a dar a añadir cuenta Le vamos a dar siguiente Y ya tengo mi cuenta perfectamente sincronizada Ahora simplemente le he dado, ya veis aquí que tengo mi cuenta habilitada Y ahora simplemente, pues vamos a buscar aquí lo que deseemos Por ejemplo, voy a buscar WhatsApp Clicamos en la aplicación Y como veis aquí ya me sale que está instalada Pero aún así, dándole al icono Me va a reconocer todos los terminales que tengo en esa cuenta Y como veis, en el LG G2, el modelo D802 que todavía tengo en mi poder Pues no la tengo instalada Simplemente dándole aquí, se me instalaría la cuenta O, como veis aquí, todos los terminales en los que lo puedo instalar Por ejemplo, si doy al Redmi Note 3 También la podría instalar O, por ejemplo, Huawei P8 Lite HT7 Estos son todos los terminales que he probado para hacer la revés El último Moto Rola que probé, que es el Moto X Style Aquí tenemos el LG G3, el modelo D805 Simplemente tenemos que seleccionar el terminal en el que lo queramos instalar Por ejemplo, en este caso, el LG G2 Y clicar a instalar Como veis, ya nos pone enhorabuena WhatsApp Messenger se instalará en tu dispositivo en breve Simplemente dándole a aceptar Volvemos a la interfaz Y en cuanto el LG G2 esté en cobertura O sea, tenga conexión a internet Ya sea wifi o vía datos Pues se nos va a descargar e instalar WhatsApp Messenger ¿Vale? Esto es una muy buena opción ¿Vale? También podemos controlar aspectos De mi cuenta De mi actividad en el Play Store Por ejemplo, si le doy a mi actividad en el Play Store Ahora va a salir pues todo lo que he probado últimamente Por ejemplo, la aplicación para controlar la pulsera My Fit La pulsera de Xiaomi El juego One More Line Trivial Pursor Igualería Quick Pick Google Photos Y bueno, etcétera Todo lo que hemos ido probando También tenemos la opción de ajustes Aquí tenemos guía para padres Canjear mi lista de deseos Y desde aquí, desde mi cuenta Vamos a poder ajustar todos los parámetros de la misma Como veis, aquí tengo un saldo Play Store Si quiero poner una cuenta de pago Y el historial de pedidos Aplicaciones que he comprado, etcétera, etcétera Si nos vamos a aplicaciones de nuevo Pues lo dicho Simplemente por búsqueda O por entrar en las categorías Vamos a poder instalar aplicaciones Sin necesidad de sacar nuestro terminal Android Y en cualquier terminal que tengamos asignado A la cuenta sincronizada Eso es muy importante Sincronizar la cuenta Otra opción que tenemos Es por ejemplo Nos vamos al blog de Android 6 Y como veis Muchas veces os recomendamos aplicaciones Pues instalar las aplicaciones Mientras estáis leyendo el blog Y decís Ostras, esta aplicación me interesa Mucha gente se va a sacar su terminal Android Y a buscar la aplicación Si estamos en el PC leyendo Android 6 O estamos en una tablet Y queremos esta aplicación en concreto Para instalarla en otro dispositivo El cual no estamos utilizando en ese momento Ya que estamos viendo, por ejemplo Google Play Estamos viendo el blog de Android 6 A través del navegador web Pues simplemente le vamos a dar ahora Aquí a Download Y lo mismo que antes Se nos va a abrir la cuenta De Google Play Y como ya tengo mi cuenta sincronizada Aquí veis que está mi cuenta sincronizada Simplemente con darle aquí a Instalar Al igual que ha pasado antes Vamos a poder seleccionar el dispositivo En el que lo queremos instalar En este caso voy a cambiar Y voy a poner que lo instalemos En el Xiaomi Redmi Note 3 Y vamos a instalar Y automáticamente Esa aplicación En cuanto el Xiaomi Redmi Note 3 Tenga conexión Wi-Fi o vía datos En este caso el Xiaomi Redmi Note 3 Lo tengo configurado para que se instale Vía conexión Wi-Fi Pues la aplicación se instalará Sin mayores problemas Lo único que tenéis que hacer Es lo dicho Entrar en Play www.google.com Y clicando aquí Añadir nuestra cuenta La cuenta que queramos tener sincronizada Para poder instalar aplicaciones Es la misma cuenta Que tenemos en nuestro terminal Android O nuestra tablet Etcétera, etcétera Simplemente con sincronizarla Ya vamos a poder instalar aplicaciones Desde cualquier navegador web En el que estemos logueados Con nuestra cuenta de Gmail Vinculada al Smart Así como instalar aplicaciones directamente Por ejemplo Las que os recomendamos Aquí en Android A continuación Aquí en Android